Yo he participado en la Mesa de Aprendizaje y Educación. El mensaje es que esta herramienta, el videojuego, entre dentro de todos los campos de investigación, desde la formación inicial a la formación de adultos, incluso dentro de la formación del profesorado, para que se siga aumentando los usos y las posibilidades didácticas de estos medios a lo largo de todas las etapas educativas, y no todas las etapas educativas, sino en cualquier contexto en los que se están dando.